Y para la cámara de la pato ¿Que está? ¿Que está? Estamos en la recta Lo si, mira Mira, si me puto ahí No ¿Que está con la catetil? ¿Eh? No me voy a bañar entero Solo voy a bañar Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. 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 Vroom, vroom.